Música Amigas y amigos de verTVnoticias.com De nuevo con ustedes en este espacio que le dedicamos a analizar esos hechos de la política, de la economía, de la administración pública, fenómenos que nos afectan a todos por igual y que no está de más que cada uno de nosotros se interese en conocer un poquito más. Al menos es lo que intento compartir con ustedes, ir un poco más allá de la noticia, tratar de detenernos en algunos hechos que merecen una atención adicional. Hemos visto en las últimas semanas, diría que en los últimos meses, este problema tan serio de las colas en las farmacias, en los automercados. Hemos observado muchísimos conflictos, mucha polémica de todo orden, en materia de orden público, en materia política, en materia noticiosa. Es un tema al que se le ha dado la seriedad que realmente merece. Y uno de los afluentes que lleva a ese río de las colas en los mercados y de horas y horas y horas por ver si existe un producto, es este tema tan serio, tan importante de la producción agropecuaria. Si nosotros en Venezuela hoy día estuviésemos produciendo carne, aceites, cereales, textiles, calzados, en la medida en que la población lo demanda, porque la población ha crecido ostensiblemente, y en la medida en que lo demandan las necesidades del país, pues quizás no tendríamos este problema. Podríamos tener otros problemas alrededor del circuito comercial, pero no este de las colas. Venezuela no está produciendo hoy, no solamente que no está produciendo a nivel de la demanda, sino que no está produciendo a nivel ni siquiera de la potencialidad de su aparato productivo. Venezuela en ese sentido está mal. La cantidad de importaciones, de compras en el exterior que se hacen en Venezuela están abiertamente por encima de la cantidad de productos agropecuarios que los venezolanos vendemos. En esta materia el abismo es inmenso. Se trata de una diferencia de 100 veces. El año pasado, el año 2014, Venezuela exportó diferentes productores, comerciantes, industriales, venezolanos, en materia de agropecuaria, se vendieron afuera 70 millones de dólares. 70, digamos a 100 millones de dólares. Sin embargo, compramos en el exterior, el año 2014, 7.500 millones de dólares. Productos agropecuarios por un valor de 7.500 millones de dólares. De tal manera que la brecha entre la importación de productos agropecuarios y la venta de productos producidos en Venezuela es una brecha de 100 veces. Es algo ciertamente escandaloso y si se le compara con otros países de América Latina, no con países de Europa Occidental o con países de Norteamérica o algunas potencias asiáticas, no, con otros países de América Latina, pues el contraste es terrible. Todos los países de América Latina, con dos o tres excepciones, entre ellos Venezuela y Haití, estamos comprando afuera casi todo lo que consumimos en materia agropecuaria y estamos vendiendo muy poco, muy poco. En materia ganadera, por ejemplo, fíjense que el rebaño, el rebaño bovino de Venezuela para 1998, es decir, las cabezas de ganado con las que contábamos en Venezuela, que eran el producto del esfuerzo de nuestros ganaderos, en 1998, el rebaño era de 16 millones, 16 millones era la población de ganado bovino. El censo del año pasado, de 2014, nos lleva a una cifra terrible, 12 millones es la población, es el rebaño de ganado bovino. Con todo y que han transcurrido 16 años y han aumentado las tecnologías y ha aumentado la población, hemos decrecido de manera significativa en nuestro rebaño. Igual está ocurriendo en otros asuntos, en arroz, por ejemplo. Hoy día somos importadores netos de granos, de cereales, de aceites, de carnes. Importamos arroz hoy día cuando hace 16 años se exportaba arroz. Yo recuerdo con particular agrado mis visitas a Tucupita, a Pedernales, hace 15, 16 años. Uno veía aquel movimiento, aquel trabajo de los deltanos con sus siembras de arroz. Hoy día eso se extinguió. Estuve recientemente en Tucupita y realmente las nuevas generaciones, los muchachos de 18, 17 años, no tienen ni idea de que antes, hace 16 años, nosotros éramos exportadores de arroz, éramos exportadores de carne, hoy somos importadores de carne. Así que somos importadores netos de carne, de cereales, de aceites, el rebaño ha disminuido, no se está produciendo casi nada. Es una situación realmente terrible. Incluso la equivocada política cambiaria, que es terrible la equivocada política cambiaria, ha llevado a que muchos ganaderos en estados fronterizos se las arreglan, bueno, para vender su ganado, para sacar el ganado fuera de Venezuela porque se lo pagan mejor. De tal forma que no son solamente las condiciones terribles que existen contra la producción, sino que luego, después de tener el bien, el pésimo diseño de la política financiera cambiaria y comercial hace que esa producción se pierda para los venezolanos. Y tenemos muchísimos elementos que hacen difícil producir hoy en el campo. Fíjense, no se consiguen insumos, no se consigue alimentos para el ganado, no se consigue alimentos para el pollo, no se consiguen insecticidas, no se consiguen fungicidas, no se consiguen agroquímicos en el campo de estos insumos indispensables para levantar a los animales y a estas crías, pero es que tampoco se consiguen equipos. Los vehículos rurales, los vehículos rústicos cuestan una fortuna. Eso no está al acceso de un pequeño productor o de un campesino venezolano. No se consiguen repuestos, no se consiguen maquinaria. ¿Y por qué no se consigue nada de esto? Bueno, porque las casas importadoras, centenares de personas que se dedican a importar agroquímicos, que se dedican a importar alimentos necesarios para los animales, insecticidas, fungicidas, repuestos, maquinarias, equipos, bueno, no tienen dólares. En Venezuela el gobierno tiene el monopolio de los dólares. Las divisas que se producen como consecuencia o como producto de la venta del petróleo, que son divisas de todos los venezolanos, porque el petróleo es un bien que es patrimonio público, el gobierno las maneja como si fueran suyas. Y el gobierno con el control de cambio lo que tiene es un monopolio de los dólares y le asigna esos dólares a aquellos destinatarios que el gobierno considere, por una u otra razón, los que el gobierno considere. De tal manera que centenares de personas y de firmas dedicadas a importar estos insumos que son necesarios para la producción agropecuaria, bueno, no encuentran divisas. Entonces han perdido, como no encuentran esas divisas, no tienen con qué pagarles a las casas que les proveen en el exterior, han perdido las líneas de crédito, no pueden ya adquirir esa mercancía para traerla y nos hemos ido quedando en el campo, no hay prácticamente cómo trabajar. Conseguir alambre de púa, eso es una hazaña. Conseguir un insecticida también. Entonces esta situación de desabastecimiento de los insumos ha sido muy fuerte, muy fuerte y ha sido terrible la política cambiaria que ha asfixiado a quienes antes pues nos proveían a los venezolanos de estos equipos, de estas herramientas indispensables para el trabajo. Esa es una dificultad concreta que tienen desventaja los productores venezolanos en relación con los productores ecuatorianos, brasileños, nicaragüenses, colombianos que no tienen control de cambio. En esos países, el gobierno de esos países no es el dueño de los dólares, sino que los ciudadanos tienen acceso a eso y por eso están al día en estos insumos que los fabrican casas especializadas. Y otra cosa, los productores venezolanos tienen una situación terrible de terrorismo de Estado. Aquí un organismo público llamado el Instituto Nacional de Tierras, el INTI, se ha dedicado durante todos estos años a perseguir, a acosar a los productores venezolanos. Han tenido que gastar millones de millones de bolívares, fortunas en bufetes de abogados para demostrar la titularidad de sus tierras. Titularidad que está en notarías, que está en registros, que está respaldada no solamente por documentos legales, sino que además está respaldada por centenares de años de propiedad, de titularidad de sus propias familias o de los propietarios anteriores. Bueno, y en Venezuela se han invertido entonces completamente los términos y entonces son los propietarios quienes tienen que demostrar ahora que son tales, cuando eso carece de toda lógica. Es decir, sin que exista una denuncia específica del gobierno o de un tercero, sino que el INTI simplemente, el Instituto Nacional de Tierra, ha puesto a toda esta masa de pequeños propietarios, de medianos propietarios y de grandes propietarios a demostrar la titularidad de las tierras. Eso ha dado lugar también a muchísima corrupción, mucha corrupción. Incluso actos de terrorismo, haciendas que fueron rociadas de gasolina e incendiadas como actos de intimidación, comentarios que ruedan por todas partes de cómo en las propias oficinas del INTI se matraqueaba y se chantajeaba, se extorsionaba a los propietarios para poderles dar un certificado de tierra productiva. Así que hemos estado en estos procesos productivos rodeados de delincuentes. Ha sido muy difícil entonces para los campesinos venezolanos, para los productores venezolanos, mantener al día sus unidades de producción. Muchas de ellas han sido expropiadas y confiscadas. Y hoy, después de esas confiscaciones y expropiaciones, completamente abandonadas. Buena parte del decrecimiento, de la caída brutal de la producción de Venezuela en muchos rubros tiene que ver con que fincas productivas fueron expropiadas por las autoridades del gobierno. Y luego, la asistencia de parte del gobierno ha sido nula. Cuando existía el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, hace 16 años, se sentían los programas de asistencia técnica y de asistencia financiera a los pequeños productores, a los campesinos, a los medianos productores. Existían también instituciones particulares de fondos de comercio, iniciativas privadas, como el caso de Agroisleña, que distribuía insumos y daba asistencia técnica y financiera. Hoy día no tenemos ni Agroisleña, ni tenemos el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario. No hay asistencia técnica, no hay asistencia financiera. Hay una institución pública llamada Agropatria, bueno, que realmente está en el piso, eso no funciona. Y también ha sido afectada, debo decir esto, no por indulgente, sino porque es verdad, Agropatria ha sido también afectada por la pésima, por la criminal política cambiaria que hoy rige en Venezuela y no han podido entonces importar insumos para su clientela, para la gente a quien deberían atender. Incluso el gobierno, queriendo ser original y queriendo ser solidario con la familia más humilde, ha creado una especie de créditos que los llaman créditos no retornables, y eso ha sido una inmensa fuente de corrupción. Porque esos créditos no retornables, que no es más que una manera elegante de llamar al dinero regalado, son donaciones para la gente que lo necesita, eso ha sido el centro de una politiquería, de un uso electorero, eso ha sido un mordisco de ventajismo de los jefes del INTI para sus familiares, de los alcaldes de esos municipios para sus familiares, de los burócratas del oficialismo para sus familiares en determinados municipios, es decir, que han tratado el presupuesto del Estado como si fuese un botín. Pero en síntesis, apartando estos créditos no retornables, que más bien han prostituido lo que es una política sana e higiénica de créditos para los sectores populares, no hay asistencia técnica y financiera de parte del gobierno para los productores. No existen facilidades para los productores para adquirir sus equipos, sus materiales, sus repuestos, y mucho menos para tener agroquímicos, para tener insecticidas, fungicidas, así que la situación en el campo es difícil. A eso asúmele la inseguridad, ya no es un secreto. Antes eso se decía a media voz, pero existen muchísimos municipios del país, en el llano y en occidente, en la frontera, bueno, que están tomados por la guerrilla, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, o el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, bueno, hacen de jueces de paz, hacen de policías, hacen de autoridades civiles, y bueno, y ya es vox populi, ya está en comentarios, ya está en la voz del pueblo, como muchas fincas, muchas fincas, son adquiridas a través de testaferros para la guerrilla, que sirve para ocultar no solamente el tráfico de drogas, sino para enfriar a muchos de sus contingentes que han sido echados hacia la frontera oriental por las acciones del Ejército de Colombia, es decir, una zona donde se alivian y vuelven a reponerse. Es dramática. Mire, los secuestros, el abigeato, han hecho que muchísimos productores abandonen sus fincas. La vacuna, porque no es solamente que la guerrilla vacuna al propietario martillándole con una cantidad fija al mes, o secuestrándolo y extorsionándolo, sino que vacuna al campesinado también, que tienen que proveerles de alimentos, que tienen que proveerles de comida. Los propios consejos comunales, y eso lo saben antes que nada los propios activistas del partido de gobierno, los propios consejos comunales rurales están temerosos de denunciar la violencia, por la retaliación de la que puedan ser objeto, y las autoridades nacionales no hacen absolutamente nada. Así que hoy día, Venezuela abiertamente es un importador neto de carnes, de aceites, de cereales, de productos agropecuarios en general. Esta situación de disminución en que se encuentra la producción nacional, no estamos produciendo casi nada. Antes se suplía con grandes importaciones, con importaciones de grandes contingentes, de diversos rubros. Pero hoy día no se produce casi nada y no hay dólares con qué importar. Así que se trancó el juego. Y además de eso, la situación de desempleo que es terrible, porque todo el acoso y la persecución contra los productores ha devenido en una situación terrible para las fincas venezolanas. Y si no hay producción, no hay fuentes de trabajo. Así que no habíamos tenido una situación tan precaria en el campo venezolano, de desempleo, de pobreza, de abandono, de fragilidad productiva como la que tenemos hoy, el año 2015. Allí está la fuente principal de esas colas que usted se encuentra. Porque pareciera que el único trabajo que hay en Venezuela hoy día, la única fuente de trabajo que más o menos se le abre a algunos avispados, es la de revendedor. Pero es que no hay producción. El campo está abandonado. El gobierno ha fracasado. Y no quisiera cerrar este programa, además de mi protesta contra la pésima política agropecuaria, la infame política cambiaria, la negligente política de seguridad de las autoridades que tienen a los productores a merced de Lampa Común, de la Vigeato, de la guerrilla, de los traficantes de droga, de los paramilitares. También quiero protestar y quiero hacer un llamado de atención porque en los partidos políticos se han devaluado las secretarías agrarias. Es verdad que Venezuela es hoy un país en el cual la población está concentrada en las áreas urbanas. Eso es cierto. Pero 17 estados de la República tienen como base de su economía, tienen como actividad fundamental la actividad agropecuaria. Y los guardianes, los custodios de esa actividad agropecuaria, quienes hacían de gestores, quienes estaban pendientes, quienes levantaban las banderas de las reivindicaciones campesinas, eran las secretarías agrarias de los partidos, en especial de los partidos populares, de los partidos democráticos. Bueno, esas secretarías agrarias están hoy abandonadas. Lo que quiero con esto decir es que la reactivación de la voluntad del campesino, la asociación y la defensa de sus intereses, antes tenía una versión política en los partidos. Bueno, eso pareciera que no está en la agenda de los partidos políticos de hoy. Es menester reivindicar las secretarías agrarias si queremos que el abandono del campo pase a ser también un tema de la agenda política, es decir, un tema del reclamo nacional, un tema de las prioridades del país. Nos veremos en una próxima ocasión por acá, por verTVnoticias.com.